Yo no sé si el futuro se alcance como se ve Yo no sé si las cosas vuelven a su punto de origen Yo no sé cuántos siglos pasaron Cuántas vidas te anduve buscando Antes de ver el mundo común ¿Qué dirán los arcángeles cuando te dejen venir? ¿Qué dirá la mañana si llegan y estás a mi lado? ¿Qué haré si algún día no regresas? ¿Cómo voy a decir que es mentira? Que amarte es un cometa y nunca el mundo alcanza No sé si son tus miles de manías o tus labios No sé si son tus piernas o esa blusa Pero mi piel ya se volvió de ti Mi sombra va detrás de donde esté ¿Cómo voy a pagarle a la vida al tenerte hoy aquí? ¿Cómo van a creer nuestros nietos que esto pasaba? ¿Cómo vas a salirte de esta? Si te di ya todo lo que soy Y vivo para amarte ¿Qué vas a hacer con este amor? Le está faltando espacio a la noche hoy que vienes Se están prendiendo todas las estrellas Estoy jurándome nunca volver Le estoy pidiendo al cielo Que te diga de este miedo De estar vivo y no besarte Que pasará mil años en tu espera Y que mi piel ya se volvió de ti Mi sombra va detrás de donde estés Y que mi piel ya se volvió de ti Mi sombra va detrás de donde estés Y que mi piel ya se volvió de ti Mi sombra va detrás de donde estés Y que mi piel ya se volvió de ti